¡Gracias! 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 Yo recuerdo de chiquillo que mi padre me decía Que mi padre, que mi padre me decía No te vayas de tu tierra sin aprender la jodía No te vayas de tu tierra para aprender la jodía Yo recuerdo de chiquillos que mi padre me decía Hay quien llora por las penas Yo me las quito cantando, cantando Yo me las quito cantando Hay quien llora por los ojos Y hay quien llora por los labios Hay quien llora por los ojos Y hay quien llora por los labios Hay quien llora por los labios Hay quien llora por los labios Y hay quien llora por los labios Yo me las quito cantando Y hay quien llora por los labios 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 Bueno, si Dios me deja con vida Y espero verlo a todos ustedes La próxima folia la cantaré El día de las marinas Pero mira, esperad, esperad Esperad yo, porque no te puedo ir ya Para una vez que te tenemos aquí Después de tanto tiempo Déjanos disfrutarte un poquito Sabía que lo iba a decir Dice que cuando quiera que le esté disponible Bueno, uno de los temas que hacéis con nosotros ¿Te parece? ¿Sí? ¿Sí?